Música Yo, yo, papi, sabes que en esta mierda te doy con un bate Yo unos pepinos, tu ponte en todo cuerpo aguacate Sabes cómo está suave, sabes cómo yo llego y tengo la llave, la clave Tú escuchas, me dijiste algo de un pepino, sabes qué Yo te pondría un pinche corte de raso y te mando con los marinos Para que a ver si te educas, sabes que lo hago improvisando En esto tú oíla, ya lo sabes cómo lo hago Estamos en el papagayo, en esta onda yo vengo como el rayo Ay Dios, no soy Thor, ni soy Chespirito Pero en esta mierda yo te grito y te irrito Ya no te apetece, ese tache nunca prevalece Al contrario, crece hacia arriba, mira la movida de mi vida No, el vato está vendiendo cacahuates Yeah, 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 yo, yo, yo El vato dice, yeah, 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 yeah El vato dice que yo vendo cacahuates, lo dice por envidia No te hagas pendejo, en la esquina te vi vendiendo semillitas En la punta de aquel cerro tengo una marrana amarrada Y cada vez que la voy a ver, ahí está Esto wey que estoy improvisando, me estás hablando de frente a frente Te creemos la ploma, wey Hey, entro en la improvisación, hermano, tu estilo, vienes a rapear y nada concuerda Ábreme la taza del baño que ahí va la mierda Así es como te desecho, como si fueras una de fecio Pinche vato, tu rap no tiene precio Así empiezo, ya me trabé Yo empiezo, esto se pone tenso Va a haber un muerto, un minuto de silencio Así lo hacemos, ves que aquí, que es eso, es Zac, Zac, Zac Efron o quien Bien, bien, mira Presumo mi cadena Y presumo que soy M.H.U. Y esta cadena la traigo para amarrar a perros como tú Ok, ok, tú vas a mi casa, las puertas están abiertas Yo voy a tu casa, tu casa huele a mierda Ya sabes que mira de nuevo, yo aquí lo pongo Yo aquí lo pongo con una rima, así te rompo Mi casa huele a mierda, hermano, tú no tienes actitud Mi casa quedó oliendo a mierda cuando te visité y pisaste tú Bien, bien, con esa madre yo agarro el bajón Tú eres el que come sabrita sentado en un pinche sillón Viendo la tele, viendo pura pinche caricatura Y no sales a las calles a buscar cultura Mira, coño, las cuatro susurra y se cura ¿Quieres hacer? Sí, sí, sí ¿Medio minuto? Bueno ¿Tiempo? Medio minuto quiere que empiece yo Típica de un puto maricón Solamente traigo acción para poder derribarse Que solamente te puedo ganar con freestyle Además, yo no te voy a tirar de tu físico Tú eres estúpido, te falta la métrica y la estética No hablar de ti Porque sabes que yo sí soy muy buen MC Te puedo derretir, cual si fueras un helado y yo el sol En pocas palabras, yo soy más cabrón Eres más cabrón Mira, aquí la improvisación Sabes que no nada más en el freestyle Sino también en una canción Pero bueno, sí, yo vengo a otra dimensión Cuando hago esto, mira, sientes toda la tentación Es un guanajuato, lo piso con mis zapatos Se ve que llevas rato, pero te hago ver como novato Toma el dato, así que mira como quiera Aquí te voy a tratar como quieras para que mueras Así lo hacemos, mira que aquí Esta es mi rima sin tinta Sí, es de plata, pero si la limpian se despinta Así lo hacemos, mira que aquí lo hacemos Cuánto me queda, sálvense quien pueda Mira que aquí, mejor pinta el toque de queda Se me sale la saliva, espero que sobreviva Y si quiere ganar conmigo, pues la rima se las escriba Es como vengo, hermano, yo vengo orgulloso Yo soy tu flow grandioso Hermano, batallar contra ti es algo tedioso Y mira, tienes el respeto de la banda Hermano, ahorita yo te voy a surtir tu tanda Llegó aquí mero el que manda La señorita con las señoras juega la tanda Tiempo Quieres ganarme a mí, entonces que se ve el estilo Quieres que te gane a ti A ver, mejor ni lo digo Casi me vas a decir que no estudias Pero aunque no lo crean, este casi termina la escuela Es campeón Le faltan como cuatro varillas Que te puedo decir que te desarme en un minuto Vengo en un momento inoportuno, fácil Yo te hundo, tú no das nivel Que no ves la cara de esta gente Que está esperando a que pierdas Y solo tu banda viene a apoyarte, men Los comentarios los mando para la cama Es muy fácil extender la mano y pedirle a la mama Así es como en esta madre Yo seguiré fumándome mis cigarros Me vas a presumir cuando tú traigas ya tu carro Y yo te diré Al diablo con la hipocresía Así es como este puto te contestaría No me mollaría Ni porque traigas buenas elegantes Así es como este rifa Mi pinche concursante Extraordinario en esto Yo te dejo muerto ¿Crees que por ser fresa puedes demostrar el puerto? Me hablas de esas mismas cosas cuando yo te veo Así es como hipócritas como tú Yo los noqueo Perreo Al estilo contundente Mira como en esta madre no me creo valente Mira que mi estado está ya en el renano Me quieras humillar con tu pendeja cadena buena Así es como se entrena pa' adelante Así es como yo regreso No soy de recursos Pero no hay pedo Yo te ganaré este concurso Así es como el discurso ya está puesto Mira que tú no te pasas nada de obvio Hermano la neta improvisar contigo me da pena Me vienes criticando te regalo mi cadena ¿Quieres que te diga eso? ¿Se trata de humildad? ¿Quieres que te demuestre lo que es armar un buen freestyle? Yo, 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 yo Improvisando sabes que yo cruzo las mallas Ahora me sale el beat y también tira la toalla Aquí es como te dejo acabado Resulta que los raperitos buenos Todos lo traen preparado Banda el poes, banda Eso, ya sabemos que era pico Si me había agamado al pico Dágalo todo ¿Cómo es que no? Conmigo mi cruz es la élite Pero si lo sabes bien Y dicen ye Aquí sabes estaba tratándose Todo esto de nivel Mas sin embargo no lo veía en este En aquel y en el que se pusiera de frente Mi carnal el poes sacó bien teniente las frases Y lo sigo haciendo aquí con clases Sabes así las dejo ir Esto sabes no tiene fin Mas sin embargo el cinturón de quien lo traigo Sin estar arriba del maldito ring